Y estás pasando por mi mente otra noche más Sé que estás sola, baby, ven dímelo ya Que la neta no te quiero enamorar Pero mi cama te voy a devorar Yo sé que por tu mente también he pasado yo Y si nos vemos que seas solo en discreción Me gustan mis tratos y que le de calor Cambio a los ojos y me pierdo Y dime, si nos vemos que rápido voy Perdido en tus ojos me tiene mi amor Yo solo soy tuyo si tú te lo crees Con esto no puedo yo perder ¿Y qué hago? Si en medio de la noche te pienso otra vez Me tienes loco, tú me llenas de placer Cuando quiera yo te lo pongo otra vez Para recordar lo que pasó ayer Y sé que por tu mente también he pasado yo Y si nos vemos que sea solo en discreción Me gustan mis tratos y que le de calor Cambio a los ojos y me pierdo Y dime, si nos vemos que rápido voy Perdido en tus ojos me tiene mi amor Yo solo soy tuyo si tú te lo crees Porque en esto no puedo yo perder No te voy laco, tú me duele No te voy laeler No te voy leo No te voy el